A la par que se desarrolla el proceso electoral 2021 en el estado de Guanajuato, en la planta General Motors Silao se lleva a cabo la reposición del proceso de votación para la legitimación del contrato colectivo, que mantienen 7.000 trabajadores de esta planta a través del sindicato Miguel Trujillo López, mismo que tiene múltiples denuncias de corrupción y malos manejos en su contra. A mediados del mes de abril pasado, se llevó a cabo la votación para la legitimación de dicho contrato. La primera, desde antes de su inicio, se hablaba de que se intentaba fraguar un fraude. El último día de votaciones, se sorprendió a miembros del sindicato destruyendo las boletas de votación. El proceso fue cancelado y autoridades federales ordenaron su restitución. Además, se realizaron denuncias legales contra los responsables de tales hechos. Sin embargo, la noticia tuvo repercusiones internacionales. Ahora, General Motors y el sindicato Miguel Trujillo López, tienen como plazo hasta el 11 del mes de junio, para reponer el proceso, que ahora tendrá una mayor vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo y otros organismos. Pero, otra sombra se hiergue sobre los derechos de los trabajadores de la planta General Motors Silao, donde en sus diferentes divisiones trabajan alrededor de 10.000 empleados. De manera extraoficial, se habla de amenazas contra quienes se atrevan a negarse a la renovación del contrato colectivo. Les advierten que las boletas estarán numeradas y que podrán saber por quién votó cada trabajador. Según estas denuncias anónimas, los representantes del sindicato Miguel Trujillo López en General Motors Silao, también han comenzado a realizar promesas de mejoras, progreso y hasta sobornos, a los trabajadores de GM Silao, con tal de que vuelvan a votar por la sí legitimación del contrato colectivo. Sin embargo, la última palabra la tendrán los trabajadores. La moneda está en el aire. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.